Tenemos unos cánticos de no servimos por aquí, tenemos algunos cánticos de Roman por este lado. Pero al final del día cuando el jefe tribal está en casa, los negocios se levantan. Y eso significa que la vida es buena. ¡Combolga! ¡Combolga familia hispana comenzó el programa de la ecuación perfecta, acción, emoción, diversión, super estrellas y en perfecto español acabamos de ver al jefe tribal, el papá de los pollitos, Roman Reigns, hablando a nuestro universo de WWE en Friday Night Smackdown. Y aquí está la otra cara de la moneda haciendo entrada hoy a Monday Night Raw. A casa llena desde San Antonio, Texas, donde todo es más grande. Incluso este luce más grande. Ladies and gentlemen, please welcome Brock Lesnar. A Brock Lesnar. Y lo he dicho mil veces, lo prefería con cara de drogolodita, de animal amarrado. Esta cara sonriente de este hombre, no solamente se ha ganado a millones de adeptos alrededor del mundo, sino que me ha demostrado que la está usando simplemente para de alguna forma engañar al enemigo, porque está más peligroso que nunca. Amigos, última vez. El último hombre que quede en pie. La última contienda entre estos dos hombres. Que se ha estado por siete años. Por el campeonato indiscutido universal de WWE. El jefe de la mesa, Roman Reigns. La bestia, Brock Lesnar, de Nashville, Tennessee, para la familia hispana, en SummerSlam. Quizás la lucha más cruenta que jamás vayamos a presenciar en la historia de esta compañía. Dos gigantes destrozándose con todo. Por última vez, con el primo máximo. El premio más grande. El premio soberano entre ellos. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, que Dios bendiga a Texas. Con una presentación como esa, sería vulgar, inapropiado que yo me dejara el sombrero durante esta velada. Voy a mostrar modales. Muchas gracias.